¿Qué creen que vino la güerita a pedirme de comer? Nada más que a Pandora la vengo a encerrar porque si no, se pone bien loca. Aquí está la güera. Hola, güera. ¿Qué pasó, chuparita? ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer, chiquita? ¿Sí? Espérame, espérame. Vamos a darle comida. Chiquita mi mamá, chiquita, 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 chiquita. Pero no, el vaso no, nada más de chiquitas. El vaso no. El vaso no. Güerita. No, se ponen muy locos, ¿eh? Pero capaz que tienen mucha hambre, pobrecitos. ¿Sí creen que los güeros son los más gandallas de Averón? Los güeros son los que mandan, ¿eh? Come. Bueno, pues ya, los voy a dar. Vale. Vámonos. Una, dos, tres. Bueno, ahorita hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, chiquitos. Chuperro. Toma. Toma. Come. ¿Sí creen que los güeros son bien envidiosos, eh? Ah, allá viene otro güero. Ah, pero ese es güero. Güero bebé. Ese güerito es bebé. Es nuevo. Muy bien. Así es, familia malengues. Pues vean, son dos, cuatro, seis, ocho, nueve mapachitos, tres güeros y seis morenos. Y ya están comiendo, ya están comiendo a vitalien rico. Están cenando, mejor dicho. Y don Boris también está cenando, pero él solito, porque él no tiene amigos. Bebé, te quería hacer una pregunta. ¿A partir de cuántos mapaches crees que ya tenemos una plaga? No es plaga. ¿No crees? Yo no, como plaga. Porque me pusieron ahí en los comentarios que te hubiéramos cuidado porque si no se iban a ser bastantes. Mejor. ¿Sí? ¿Cuántos contamos ayer? Nueve, pero ya hemos contado hasta doce. Pero no es plaga, son animalitos que tienen mucha hambre. Sí, pobrecitos. Y yo creo que somos los únicos que les dan de comer. Sí, por eso vienen para acá. Digo, debe de haber uno que otro que sí les da de comer, pero son pocos. Pues sí. No, ¿y qué creen que la otra vez? Bueno, mejor ni les digo. ¿Ve? ¿Qué? No, que un mapachito estaba en la basura muerto. Ya grande, sí. Nos dimos cuenta porque el de la basura pensó que era un gato y ya cuando lo sacó era un mapache. Y un mapache grande, de los más grandes. Ah, qué poca. Sí, de un negrito. ¿Quién sabe si alguien lo mató, lo envenenó? Es que no, hay gente muy mala. Son animalitos y ellos tienen el mismo derecho que nosotros. De vivir. Y digo, nosotros llegamos a quitarles parte de su... Habita. De sus casas. Ajá. O sea, pues si les puedes dar de comer, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Te acuerdas que una vez pintaron a un animalito de color rojo, creo? Ajá. Era un tlacuache. Que una vez me encontré un tlacuache. Y estaba caminando y pasaba enfrente de mí como si nada. Quería agarrarlo, pero no, me dio miedo porque no sé si me voy a morder o eso. Ajá. La plaga somos los seres humanos. La verdad. Los seres humanos somos malagradecidos. Somos personas que si ves que una persona sale adelante... Ah, no, pues ¿por qué ha de salir adelante? Lo empiezan a fregar, lo empiezan a criticar, lo empiezan a insultar o lo empiezan a jalar para que fracase. Somos cochinos, somos malas personas. Nos estamos acabando entre nosotros y nos estamos acabando al planeta. ¿Quién es la plaga? Nosotros. Pues sí. O sea, los mapaches, los tlacuaches, los cacomistles, los gatos, los perros, las ratitas, cualquier tipo de animal, lo único que intentan es sobrevivir. Es lo único. Y como alguien de ustedes nos dijo, me dijo, Mariana, no les tengas miedo a las arañas porque las arañas son las que se comen a otros insectos, como que limpian, no son malas. Y tiene toda la razón. A mí me dan mucho miedo, yo les tengo pavor, pero voy a tratar de no volver a hacerles daño a ninguna arañita, pero sí te voy a hablar para que las saques. Pero tratamos de no matarlas. Sí, no, de hecho mi papá se enoja horrible, horrible. Mi papá no tolera que se le lastime ni a una mosca, así, ni a una mosca. Sí, cuando ve una araña la atrapa y la saca al jardín. Araña, mosca, mosquit, lo que sea, de insecto, lo que sea, siempre corre y nada más lo agarra con una servilletita sin apachurrarlo y lo saca al jardín. Familia Málex, terminamos de ver el último capítulo de La Casa del Dragón. El décimo capítulo. Y hay que esperar. Dos años. Estamos tristes y no sé cómo describirlo. Como tristes y enojados. Yo estoy enojada. Yo soy triste porque falleció un... No digas, porque a lo mejor no lo han visto. Sí, cierto. Perdón, falleció alguien. Ya saben que en toda la saga de Juego de Tronos siempre fallece alguien. Siempre se mora alguien. Pasó eso y bueno, estamos como consternados. Pero bueno, hay que esperar dos años para ver la segunda temporada. Falta mucho. Ojalá que se arrepientan y lo hagan antes. Y el Clemente tuvo que colar todo esto solo. Si te llevaste la friega, ¿no Clemente? Sí. Ahora bien, si se dan cuenta, queda la marca del papel. Pero Clemente ahorita le voy a dar ese terminado para que se vea igual a esas columnas que se hicieron acá. De hecho, arriba voy a poner la misma base de cemento para que todo combine y se vea igual. A ver si no se moja el cartón y yo cuando vaya ya todo esparramado, están las columnas, ¿no? Ah, ¿de que iba a llover? No, pues no se le puso nada de... Ah, un soporte alrededor. Sí, lo que pasa es que esto lo hizo ayer Clemente solo, porque yo me fui a cambiar la vegencita y lo hizo solo. Entonces, oficialmente tiene que poner aquí algo que abrace el tubo, ¿no? Tiene que abrazar el tubo una madera o algo, ¿no? Sí, es polímero. Bueno, cuando es más alto, pero como estaba chaparrita y como no tenía tiempo Clemente, porque ya se iba a ir, pues lo puso sin un soporte. Y ya, lo bueno fue que quedó bien. Entonces, tenías miedo de que cuando viniera ya estuviera todo, todo este mal, ¿no? Todo chico. Y no sé si vieron que había una manguera ahí abajo. Eso es para poner luz. Vamos a poner un reflector de la parte de aquí arriba hacia la Virgen. De los dos lados para que se vea en la noche, para que se vea bien y darle preferencia a todo el jardín. Ya casi terminamos, lo que sí es que no es lo único que hacemos, hacemos otras cosas. Entonces, por eso vamos un poco lentos, pero bueno. Clemente necesita esto para la construcción. Pues no sé para qué quiere el pan, Clemente. Yo creo que va a ser un pastel. Vean el pastelito que va a ser. Todavía falta pulir el tabique y barnizar. Y aquí Clemente ya dejó la columna con el mismo terminado que la columna de acá. ¿Ya estuvo, Clemente? Pues ya terminó sus pastelitos, Clemente. Aquí están. Dos pastelitos. Mañana les quitamos el molde. Pues ya terminamos por hoy, familia Malex. Ya mañana le continuamos. Mañana hay que poner luz. Hay que pulir los tabiques. Y posiblemente barnizar. Y ya creo que mañana terminamos. Vamos a ver. ¡Suscríbete!